Una manzana, después el mate, mi abuela Antonia ahí está. Cuando se ríe, lo hace las flores que ama. Fue en esta tierra, la más sincera, la ahí que me ha hecho crecer. Me da esos besos, que es un amor en mi piel. Y del río llega a historia y vuelve a renacer. La gran tormenta, el suave infierno, el campo que es su hogar. Riega mis sueños, cura mis miedos, luna que enseña al salir. Me da esos besos, que es un amor en mi piel. Fue en esta tierra, la más sincera, la ahí que me ha hecho crecer. Me da esos besos, que es un amor en mi piel. Y del río llega a historia y vuelve a renacer. La gran tormenta, el suave infierno, el campo que es su hogar. Desde el río llega a historia y vuelve a renacer. La gran tormenta, la gran tormenta, el suave infierno, el campo que es su hogar. La gran tormenta, el suave infierno, el campo que es su hogar. La gran tormenta, el suave infierno, el suave infierno, el suave infierno, el suave infierno. La gran tormenta, el suave infierno, el suave infierno, el suave infierno, el suave infierno. Gracias.